Fue un fenómeno climático que difícilmente podremos olvidar. Un temporal de viento histórico que provocó un megacorte de luz que se extendió por más de dos semanas en la región metropolitana. Daños, molestias y también pérdidas económicas. Por complejas que resulten, esas se pueden recuperar. Pero también hubo casos más graves y pérdidas irreparables. Porque ella, la verdad, se estaba ahogando. Quería respirar y no podía, el pobrecito. Lucy estaba a cargo de su hermano Benedicto, que arrastraba un complejo cuadro de salud por el que debía estar permanentemente conectado a una máquina para poder respirar. Que tenía una fibrosis pulmonar. Le costaba mucho respirar. El corte de luz obligó a que Lucy pasara horas e incluso días viendo empeorar la salud de su hermano. Llamó más de diez veces a Anel, pero asegura que nadie la ayudó. Si era lo único que él quería ponerse algo. Y yo no le podía ponerse de dónde, si no tenía luz. Benedicto Ahumada, de 77 años, no resistió el gran esfuerzo. La noche del 2 de agosto llamó a urgencias, pero ya era tarde y vino lo peor. A las 10 falleció. Es muy terrible. Usted verá un hermano, un hermano. Cuánto sufrió toda la noche. Pero este no fue el único caso. En la cisterna, Gladys, de 86 años, diagnosticada con bronconeumonía, estuvo sin electricidad durante más de 21 horas. Se ahogaba, se ahogaba y necesitaba el oxígeno. Con la falta de electricidad, mi mamá se vio empeorada su salud. Sus 62 años de matrimonio con Heraldo terminaron de la forma más abrupta. A pesar de que más tarde recibió el oxígeno que necesitaba, el daño de mantenerse con el mínimo por tanto tiempo fue irreparable. Aire, aire, eso lo decía aire, aire. Entonces verla igual ella sufrió harto y ese día sufrió diez veces más. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra Enel por el incumplimiento de la Ley de Pacientes Electrodependientes, que significó el fallecimiento de tres personas durante los megacortes de luz. Al estar registrado en las empresas distribuidoras, deben contar con una priorización en la llamada. Se exponen a multas que alcanzan hasta las 10.000 unidades tributarias anuales que corresponden alrededor de 7.000 millones de pesos. Desde Enel lamentaron el fallecimiento de las tres personas electrodependientes. La empresa indicó que aportarán todos los antecedentes para la investigación y aseguran que ya se contactaron con las familias. No, nadie, nadie. No ha venido autoridad, no ha venido Enel. El proceso de caducidad de esta distribuidora está en una segunda etapa. Obviamente estos antecedentes se van a sumar a los que ya existen. Enel tiene desde ahora 15 días hábiles para presentar sus descargos, por lo que sería un grave incumplimiento legal. Además, el Ministerio Público tiene los antecedentes para comenzar una investigación, porque esta falta pudo ser la causa que le costó la vida a tres personas. Sus familias siguen aún sin consuelo.